¡Hey! ¿Qué pasa, pipo? ¡Hola! Aquí estamos con la parte 76 de Super Mario Sunshine y bueno, continuamos con la aventura con las moneditas azules de la Cala del Sole, ¿vale? Entonces, como habréis visto en el vídeo anterior, si lo visteis, me quedan 12 moneditas azules por encontrar. Ya sé dónde están todas, ¿vale? Vamos al episodio 6. Aquí podemos conseguir todas las que sólo se pueden conseguir en el episodio 6 y dos que revisando digo, ¡Oh! Pues si me he dejado dos que se podía conseguir en el episodio 8. Una tontería, da igual. Se puede conseguir en todos los episodios, que yo sepa. Entonces, bueno, vamos primero a por las que me deje, ¿vale? En la pared, cuando dije, va a terminar todas las de la pared esta de escalada, me dejé un par de moneditas, ¿vale? El jaleo del directo y recordando dónde están todas, porque tampoco me he pasado el juego una vez, ¿vale? No soy el super hiper borrado. Y mi memoria de pena ayuda. Así que, bueno, vamos para la pared. Hay que subir a donde el pájaro dorado, la palmerilla de arriba, ¿vale? Porque en esta pared, mira, desde aquí se ve. ¿Veis arriba a la izquierda, en la esquina? Pues ahí es uno de los que hay que ir, ¿vale? Hay una monedita y más arriba otra. Así que las vamos a pillar rapidito, una detrás de otra, imagino, si no hay accidentes. Pueden ocurrir, ya sabéis, esos accidentes. Pues nos tiramos, salto de fe. Y primera paradita. En este caso, mojamos, está aquí a la izquierda, sí. Ahí la tenemos. Primera monedita. Let's go, people. Once más que nos quedan. Y bueno, ahora la siguiente parada está por ahí abajo. De nuevo un saltito de fe. Oh, oh yeah. Vale, ahí aparcando marcha atrás, como Dios manda. Y abajo. Ah, no, abajo no. Pues arriba. Si no es abajo es arriba, no problema. 50% de posibilidades y siempre fallas. No pasa nada. Oh yeah. Segunda monedita, 10 moneditas más para terminar este mapita, ¿vale, people? Ahora vienen las que están, pues, exclusivas de este episodio, ¿vale? Bueno, no exclusivas, ¿vale? Se pueden pillar en no sé cuál, la verdad, no recuerdo. Sí, pues en el 3, en el primero, no me ha dado mucho caso. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer, yo creo, veis la linkeada, ¿eh? Un circulito. Y allá está el otro circulito. Lógicamente no da tiempo. Viene bien usar un turbo reactor, ¿vale? No viene, es necesario. Entonces, bueno, vamos a pillar el reactor y de paso pillamos una monedita que hay en el reactor. Entonces, vamos para arriba. Hay que subir hasta lo más harto de la cascada, ¿vale? El camino que queráis seguir. No sé por qué vengo por aquí. Bueno, posiblemente sea el más rápido, ¿vale? Si hacemos esto aquí, mira, no necesitamos ni usar la de eso. Ahí vamos. Venga, para arriba. Aquí arriba, en esta montañita tenemos que pillar dos moneditas más también y de paso pillar, tendré que pillar propulsor que me servirá también para coger otras monedas. Así que quedad atentos, ¿vale? Si es alguna de las que os falta. Eh, ¿me basta con esta? Sí. Iba a decir, no sé a qué altura tengo que ir. En esta me sobre me basta. Porque, mirad, ¿veis ese agujerillo ahí al lado de la cascada? Pues por ahí nos tenemos que meter. Ahí está el turbo reactor. Un segundo que el cable no me llega bien. Entonces, bueno, espero no cagarla. Let's go. Allá vamos. Bien, bien, aparcando de lujo. Oh yeah. Nueve moneditas más, people. Let's go, let's go, let's go. Ahora pillamos el reactor, como no. Y ya sabéis, a por la linkeada. Sencillo. ¡Mario! ¡Hala voy! ¡Cómo mola! La pena que con lo guapo que está y lo poco que te hacen usarla en el juego, ¿vale? Me parece estúpido, la verdad. Y ahora por ello. No problemo con nuestro Turbo Restore 2000. Pensaba que me iba a pasar de largo. Y bueno, lo mismo con la otra. Ya sabéis, son linkeadas, así que ahora le damos aquí y nos aparecerá en el puerto. Ahí es nuestro colega que nos deja las valsillas. ¡Bum! ¡Ey, sí! ¡Siete moneditas más! Ok, people. Pues vamos para ya de nuevo. Como he dicho, hay que subir para arriba. Aunque claro, espérate, espérate, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Recordad pillar de nuevo el propulsor. Ahí lo tenemos, ¿vale? Porque si no, no wey, ¿vale? No wey. Hay que pillar el propulsor, que ya se me olvidaba. Por poco y la cago. Mira que tengo que hacer poco. Cago en todo, cago en todo, me morí a pez. Todo es bueno. Ay, el agua y el nadar lento. ¡Qué asco! Vamos. Venga, Mario. Odio el agua. Con lo que molaba el reactor. Vamos a subir por acá, que es más rápido definitivamente. Vale. Ahí, vamos. Vamos. No estamos subiendo recto, de todos modos. Ahí estamos. Todo bien. ¡Oh, yeah! Ah, lo mismo. Hay que subir hasta arriba, pero en el lado contrario, ¿vale? Ya veréis, para conseguir el propulsor. Aquí, aquí. Muy bien. Pues tenemos que subir por este lado, ¿ok? Aprovechamos la pared para hacer un triple saltillo y rebotar. Y por aquí, pues bueno, a la vista, ¿vale? No hay mucho que decir. Seguimos el único camino que tenemos. Nunca mejor dicho. Ups, le he mojado el champonín. No hay problema. Y bueno, aquí con un poquito de arte y unos saltos triples mortales failotes. Vamos allá, coño. Estás manco, ¿eh? Muerte estás. ¿Qué te sales? Ahí estamos. ¡Oh, yeah! Pues bueno, pillamos el propulsor. ¿Esa que veis ahí? ¡Qué encantadora! ¡Qué tentación! No la cojáis. No todavía, ¿vale? Primero, como veis, hay unas moneditas. Pues tenemos que dar un saltillo. Saltando. ¡Monedita azul! Ya solo quedan seis. Y con esta moneda es el cinco. Ahora sí, podemos coger esa, ¿vale? Como un triple salto. Como sus de la gana. No te callas, eh, Mario. Me cabrearé. Y la pillamos. ¿Y por qué pilla la otra primero? Ok. Ha quedado claro, ¿no? ¡No se expulsan! ¡Madafakas! Pues bueno, ahora de nuevo, gracias a que tenemos el propulsor, podemos pillar otra monedita. Que es totalmente necesario, ¿vale? Ahora sí que es lento. ¡Vamos, madre! Ahí estamos. Venga. Tú puedes. Demuestra que tú puedes. Podemos subir por ahí, pero bueno, yo creo que por aquí podría subir también. Hacemos aquí una propulsión y subimos tranquilamente, ¿vale? Arriba. Ahí lo tenemos. ¡Eis y mode, people! ¡Eis y mode! Pues bueno, nuestro objetivo. Ahí arriba. ¿Veis la ventanica? ¡Vamos a la ventanica! Lo que hay que hacer es saltar... Estoy en medio, ¿verdad? Más o menos aquí. Hay que hacerlo en el doble salto, el propulsor. Así que hay que calcular un poco, ¿vale? Así que el aircow... Ahí estamos. ¡Uh! Aún así no he llegado. Hay que hacerlo en el doble... En el salto. Ahí. En el largo. Nada más, sí. Hay que intentarlo varias veces. Eh... ¡Uh! Hasta que le dé la gana de llegar, ¿vale? ¡Vamos, Mario, tío! Ese era el corto incluido. No. La ha costado al motherfucker. ¡Oh, yeah! Pues ya está, people. Ya está. Todas las que podíamos conseguir aquí afuera, ya las hemos pillado, ¿vale? Nada más nos quedan las que en este mismo... Podemos acceder, creo. No estoy ahora seguro. Vamos para allá adentro. Hay que ir a la cascada, ¿vale? Entonces, no estoy seguro. Creo que hay que ir al otro episodio, ¿verdad? Ahí estamos. Como veis, no puedo entrar, así que al otro episodio ya se me iba la pizza. Entonces, a ver. ¿En qué episodio podría entrar este? Creo que en el 4, ¿vale? Ya os digo, estos son de episodios exclusivos. Tenemos que entrar adentro, ¿vale? Entonces, un segundo. Bueno, no va al dentista. El caso de la cascada, no. Creo que aquí nos vale en el 8, ¿vale? Creo que estaba yo confundido. ¿Podemos entrar en el episodio, ¿verdad? Da igual. Os voy a solucionar la duda, de todos modos. Lo que pasa es que se mezclan los episodios, ¿vale? Esto lo podíamos haber hecho también en el vídeo anterior. Bueno, no lo ha roti por lo poco, pero... Vamos para allá adentro. Es que pensaba que era en el episodio 6 que podía entrar, ¿vale? ¿Qué equivocaste tenía? Vamos para adentro. ¡Yi! No he probado, pero aquí imagina que donde... En el caso de la anguila también podríamos. Entonces, bueno, allá que vamos. Hay que ir a unos 4 pilares, ¿vale? En el que encontramos, como veis, ahí hay una ya. Las 4 moneditas azules que nos faltan. Primera. Rápida y furiosa. Ahí ya se ha dejado ver la siguiente víctima. Vamos a por ella. ¡Oh, yeah! ¡Eh, eh, 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 eh! Tiene que pasar de largo, Mario. ¡Ey! ¡Qué encantador el agua! ¡Oh, Dios mío! Los mapas, mapas, juego de Mario y agua, nunca, 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 nunca es bueno. Entonces, bueno, ahora venimos por este lado, ¿vale? Porque encontraremos otras dos columnas por aquí atrás. A ver, aquí arriba está una. Vamos para arriba un poco. Vale, en esta no es todavía. Ok, no pasa nada. Pues a la siguiente. Yo recuerdo que estaba encima de 4 columnillas, ¿vale? ¡Ahí la tenemos! ¡Nos falta una, people! ¡Para cumplir las 30! Pues para allá. Mira, ¿dónde está aquella luz? Creo que... Ahí lo tenemos. El último pilar. Y última monedita azul. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Pipa! Guardar, esta vez sí, guardar y continuar. Gracias, thank you, thank you very much. ¡180 moneditas! ¡Ya, tú eres, people! Eso hacen igual a... 18 moneditas... 18 solecitos, ¿vale? Que ya los intercambiaré. Entonces, no. Eso ha sido todo por este vídeo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo por si necesitáis ayuda. Serán los dos soles de fase secretas. O soles secretos, en este caso, porque solo el uno es de fase. Y las 100 moneditas amarillas, ¿vale? Bastante sencillos. Vamos a decir, bastante sencillos, ¿vale? Así que, nos vemos allá, people. Dale like si te ha servido o te ha gustado. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un placer, people!